Dejo Jesús en el cielo, dejo Jesús en el odio, dejo Jesús en la patria, mi corazón. Dejo Jesús en el cielo, dejo Jesús en el odio, dejo Jesús en la patria, mi corazón. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo lugar, lugar, lugar más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo lugar, lugar, lugar más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo lugar, lugar, lugar más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo lugar, lugar, lugar más allá del sol. Yo tengo lugar, lugar, lugar más allá del sol. Yo tengo lugar, lugar, lugar más allá del sol. Yo tengo lugar, lugar, lugar más allá del sol. Más allá del sol. Yo tengo lugar, lugar más allá del sol. Más allá del sol. Más allá del sol. Yo tengo lugar, lugar, lugar más allá del sol. Más allá del sol. Yo tengo lugar, lugar más allá del sol. De como su meloria, de como el cielo, como su meloria, más allá del sol. De como su meloria, como su meloria, como su meloria, mi corazón. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo lugar, lugar, lugar. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo lugar, 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 más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo lugar, 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 más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo lugar, 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 no suena. Más allá del sol, yo tengo lugar lugar, 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 lugar. Más allá del sol Gracias